El motivo que estoy acá es que vengo a recibir el certificado analítico de fin de terminación de curso. Fui varias veces a reclamar, a buscarlo y como cuatro o cinco veces no lo encontraba. Contento porque era algo que me faltaba. ¿Alguien se la da? A mi madre. Orgulloso y emocionado, la verdad. Voy a hacer un cuadrito de videocolgar en mi departamento.